Estamos viendo cinco temas, que también lo están viendo en todos los sectores del Partido 1, que viene siendo el tema número uno, viene siendo estatutos, el dos, visión de futuro, el tres, rendición de cuentas y ética, el cuatro, programa de acción y el quinto, declaración de principio. Quiero recalcar un tema muy importante que lo vieron en todas las reuniones de distritos federales, de los distritos federales de aquí de Sonora. Que es el 30% de la cuota juvenil que nos toca, que se respete, pero que se respete con puestos claves para la juventud, donde nos puedan representar en toda la plenitud. Ya los jóvenes, se escuchó su voz, que no van a permitir suplencias o migajas, que sea lo que nos toca para los que realmente sudan la camiseta y trabajan por el partido y sobre todo con las redes jóvenes por México. Gracias. 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 Gracias.